Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el equipo anglo-austriaco Red Bull Racing y bueno, como sabemos Red Bull ya también ha anunciado la fecha de presentación de su nuevo monoplaza para este 2019 y bueno, como sabemos el equipo con sede Milton Keynes ha dado a conocer el día en el que finalmente verá a la luz su primer automóvil motorizado por la marca japonesa Honda y bueno, como sabemos este equipo verá el nuevo monoplaza del equipo Red Bull va a ver la luz el día 13 de febrero precisamente el mismo día en que lo va a hacer el equipo alemán Mercedes y el nuevo Racing Point y bueno, y con esta arma, bueno, quiere romper la hegemonía del equipo alemán Mercedes-Benz siempre y cuando Honda demuestre estar preparada para el reto que supone pelear al frente de la parrilla solamente queda, bueno, William solamente queda que anuncie su fecha de presentación y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao